¿Cómo podemos educar a nuestros niños para que ocupen su lugar en la economía del siglo XX? ¿Cómo hacemos eso? Si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana, como esta reciente crisis lo está demostrando. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Todos los países del mundo están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan sentido de identidad cultural, para poder legarles los genes culturales de nuestras comunidades y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo? El problema es que están intentando enfrentarse al futuro a base de hacer lo mismo que en el pasado y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad en asistir a la escuela. Cuando nosotros íbamos al colegio nos retenían allí con la historia de que si trabajábamos mucho y sacábamos buenas notas y luego estudiábamos un título universitario, tendríamos un trabajo. Nuestros hijos no se creen eso. Y hacen bien, por cierto. Es mejor tener una titulación que no tenerla. Pero ya no es ninguna garantía. Y especialmente no lo es si el camino hacia ella marginaliza la mayoría de cosas que tú consideras importantes acerca de ti mismo. Hay gente que dice que hay que subir los estándares. Que eso sería un avance. Ah, ¿sí? Sí, lo deberíamos hacer. ¿Y por qué ibas a querer rebajarlos? No me he encontrado con ningún argumento que me convenza para bajarlos. Pero, ¿subirlos? Por supuesto que habría que subirlos. El problema es que el sistema educativo actual fue diseñado, concebido y estructurado para una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no había sistemas educativos públicos. En realidad, no. O sea, podrías estudiar con los jesuitas si tenías dinero. Pero la educación pública, pagada con los impuestos, obligatoria para todo el mundo, gratuita y a la vuelta de la esquina, era una idea revolucionaria. Y mucha gente se opuso a ello. Decían, no es posible para muchos niños pobres que están en la calle beneficiarse de la educación pública. Son incapaces de leer y escribir. ¿Por qué perder tiempo con esto? Y también se asienta sobre una serie de suposiciones sobre la estructura social y la capacidad de las personas. Fue dirigido por el imperativo económico de aquel momento. Pero a lo largo de todo ello, se infiltró el modelo intelectual de la mente. El cual era esencialmente la idea que la Ilustración tenía sobre la inteligencia. La auténtica inteligencia consistía en cierta capacidad para el racionamiento deductivo. Y un conocimiento amplio de la cultura clásica. Se podría resumir en capacidad académica. Y esta idea está fuertemente enraizada en la reserva genética de la educación pública. El creer que hay dos tipos de personas, académicas y no académicas. Y la consecuencia de eso es que mucha gente brillante se creen que no lo son porque han sido evaluados siguiendo este concepto de mente. Así que tenemos dos pilares gemeles. El económico y el intelectual. Y desde mi punto de vista, este modelo ha causado caos en la vida de mucha gente. Ha habido gente que se ha beneficiado maravillosamente de él. Pero la mayoría de la gente no. En lugar de beneficiarse, sufren de esto. Una epidemia moderna, mal ubicada y también ficticia. Esta es la plaga del síndrome de déficit de atención e irreperactividad, TDAH. Este es un mapa de la incidencia del TDAH en Estados Unidos. El mapa de prescripciones médicas para el TDAH. No me malinterpreten. No quiero decir que el síndrome de déficit de atención no exista. Yo no tengo la formación necesaria para ello. Sé que la amplia mayoría de psicólogos y pediatras creen que sí. Pero aún es un tema a debatir. Lo que sí me consta es que no se trata de una epidemia. Estos niños están siendo medicados. Tan rutinariamente como a mi generación nos quitaban las amígdalas. Por los mismos motivos caprichosos. Y por la misma razón, la moda de la medicina. Nuestros hijos están viviendo en el periodo más intensamente estimulante de la historia de la Tierra. Están siendo acosados con información y les están reclamando su atención desde todos los medios. Los ordenadores, los iPhone, las vallas publicitarias y cientos de canales de televisión. Y nosotros les penalizamos por distraerse. ¿Distraerse de qué? Cosas que son un aburrimiento, en la escuela sobre todo. Me parece a mí que no es totalmente una incidencia el hecho de que la incidencia del TDAH haya crecido paralela al incremento de los testes estandarizados. A estos niños se les está dando cosas como Ritalin, Adderall, a menudo medicación bastante peligrosa. Solo para hacer que se concentren y se calmen. Pero según esto, el déficit de atención aumenta al ir al este de este país. La gente empieza a perder el interés en Oklahoma. Ya casi no pueden pensar en Arkansas. Y para cuando llegan a Washington, lo han perdido completamente. Y hay distintas razones para ello. Es una epidemia ficticia. Si lo piensas, las artes... Y no quiero decir que sea exclusivo de las artes. Creo que también es cierto para las ciencias. Y para las matemáticas. Pero permítanme hablar en particular de las artes. Porque ellas son las víctimas de esta mentalidad en especial. Las artes tratan especialmente la idea de experiencia estética. Una experiencia estética es una en la que tus sentidos están funcionando a su máxima capacidad. Cuando te hallas presente en el momento actual. Cuando vibras con la emoción de lo que estás experimentando. Cuando estás plenamente vivo. Y la anestética es cuando cierras tus sentidos. Y te atontas ante lo que está sucediendo. Y muchos de estos medicamentos hacen eso. Estamos haciendo pasar a nuestros hijos por el sistema educativo a base de anestesiarlos. Y yo creo que deberíamos estar haciendo exactamente lo contrario. No deberíamos adormilarlos. Sino despertarlos para que vean lo que sucede en su interior. Pero el modelo que tenemos es este. Yo creo que tenemos un sistema educativo modelado. Del interés de la industria a su imagen y semejanza. Les daré un par de ejemplos. Las escuelas aún están organizadas como si fueran fábricas. Tienen timbres que suenan, instalaciones separadas. Están especializadas por asignaturas. Aún educamos a los niños por lotes. Les hacemos pasar por el sistema según su grupo de edad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué suponemos que lo más importante que los niños tienen en común es su edad? Parece como si lo más importante de ellos fuese su fecha de fabricación, ¿no? Bueno, yo conozco niños que son mucho mejores que otros niños de su edad en distintas disciplinas. O en diferentes momentos del día. O que son mejores en grupos pequeños. O en grupos grandes. O que simplemente trabajan mejor solos. Si te interesa el modelo de aprendizaje, no puedes empezar con esta mentalidad de cadena de montaje. Se trata esencialmente de una conformidad. Cuando ves el incremento de los exámenes estandarizados y de los currículos estandarizados. Todo se basa en la estandarización. Yo creo que tenemos que ir justamente en la dirección opuesta. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Hay un estudio estupendo que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor. El pensamiento divergente no es sinónimo de creatividad. Pero es un componente esencial de la misma. Es la capacidad de ver montones de respuestas posibles a una cuestión. Montones de maneras diferentes de interpretar una cuestión. Pensar lateralmente, como lo llamó Edward de Bono. No pensar solamente de manera lineal o convergente. Ser capaz de ver múltiples respuestas y no solo una. Así que yo diseñé un test para esto y voy a inventarme un ejemplo. A la gente se le puede preguntar cuántos usos se le ocurren para un clip. A la mayoría se les ocurren unos 10 o 15. A la gente que se le da bien se le pueden ocurrir 200. Y lo hacen porque preguntan, ¿el clip podría estar hecho de goma y medir 60 metros? ¿Tiene que ser un clip tal como lo conocemos? Bueno, pues diseñé el test y lo probé con 1500 personas. En un libro titulado Más allá del punto de ruptura y en el protocolo del test, si superabas una puntuación determinada, se te consideraba un genio del pensamiento divergente. Así que quiero preguntarles, ¿qué porcentaje de la gente que hizo el test puntuó como genio en pensamiento divergente? Y debo decir una cosa más acerca de ellos. Eran niños de jardín de infancia. Así que, ¿qué opináis? ¿Qué porcentaje de genios? ¿Qué porcentaje de genios? ¿80%? ¿80%? ¿80%? 98% Bueno, la cuestión es que era un estudio longitudinal, así que los mismos niños volvieron a hacer el test 5 años después. En edades entre 8 y 10 años. ¿Qué pensáis? ¿50%? Volvieron a hacerles el test otra vez, 5 años más tarde, cuando tenían entre 13 y 15 años de edad. Y se observa una tendencia, ¿no? Bueno, esto nos indica algo interesante, porque se supone que tendría que ser al revés, ¿no? Empiezas no siendo muy bueno, pero mejoras a medida que te haces mayor. Pero esto demuestra dos cosas. Una es que todos nosotros tenemos esta capacidad. Y la otra es que esta capacidad se deteriora en general. Muchas cosas les han pasado a estos niños durante su crecimiento, pero yo estoy convencido que lo que más les ha influenciado es que a estas alturas ya han obtenido una educación académica. Se han pasado 10 años en la escuela, oyendo que solo hay una respuesta correcta. Esta es la parte de atrás del libro, pero no la mires. Y no copies, porque eso es engañar. Fuera de las escuelas, a eso se le llama colaboración. Esto no sucede porque los docentes así lo quieran. Es simplemente porque sucede así. Es porque se haya presente en la reserva genética de la educación. Tenemos que pensar de forma diferente acerca de la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja idea acerca de lo académico y lo no académico. Lo abstracto, lo teórico, lo vocacional. Y empezar a verlo como lo que es, un mito. En segundo lugar, tengo que reconocer que la mayor parte de las veces el buen aprendizaje se da en grupos y que la colaboración es lo que alimenta el crecimiento. Si atomizamos a las personas, las separamos y los juzgamos por separado, formamos una especie de desconexión entre ellos y su ambiente de aprendizaje natural. Y en tercer lugar, un asunto importante es la cultura de nuestras instituciones, los hábitos de estas instituciones y los hábitats que ocupan. Gracias.